Grítame que no con la mirada Para ver si esto se acaba Y dejamos de pelear Son tantas ofensas con palabras Que la cuerda que agarraba Este amor va a reventar Grita, grita que ya no me quieres Y ahora no quieres ni verme Porque solo soy tu mal Grita, pero deja defenderme Porque si en algo me hieres No te voy a perdonar Mi vida es como un juego De dominó donde todas las pintas Las tengo yo Y en tu mano ha quedado Una ficha en blanco Yo sé que en tu vida Tu rey soy yo Pero mi pasado No es el mejor Por eso los celos Te están dominando Delante de muchos me dejas en feo Me duele en el alma todo ese teatro Lo actúas muy bien Tú lo haces llorando Y a mujer que reclamas llorando Y yo no le creo ¿O será que ya tienes tu guardaíto Y quieres sacar pretexto para dejarme? Y si eso es así Dilo que no es tarde Yo también te voy sacando de taquito William de la Rosa Quiero que me hables a quemar ropa No dejes nada guardado Quiero saber tu pensar Si algo todavía de mí te importa Dime lo que estás pensando Pero dime la verdad Dila Que al final puedo entenderte Pero dímela de frente No te voy a maltratar Y yo sé Que esto no iba a ser por siempre Que algo cambiaría mi suerte Y tú la quieres cambiar Si quieres terminarme Dímelo ya Y no ocultes más tiempo la infidelidad Me cansé de reclamos Y de pretextos Mi conciencia está limpia Y no hay maldad Solo andaba contigo Y nadie más Y si te conquistaron Eso lo entiendo Delante de muchos Me deja ir feo Me duele en el alma Todo ese teatro Lo actúas muy bien Lo haces llorando Y mujer que reclama Llorando Y yo no le creo ¿O será que ya tienes Tu guardaíto Y quieres sacar pretextos Para dejarme Y si eso es así Dilo que no es tarde Yo también te voy sacando De taquito Y yo también te voy sacando De taquito ¿O será que ya tienes Tu guardaíto Y quieres sacar pretextos Para dejarme Y si eso es así Dilo que no es tarde Yo también te voy sacando De taquito ¿O será que ya tienes Tu guardaíto Y quieres sacar pretextos Para dejarme Y si eso es así Dilo que no es tarde Yo también te voy sacando De taquito ¿O será que ya tienes Tu guardaíto Y quieres sacar pretextos Y quieres sacar pretextos